Gracias, Nelsi, Néstor, feliz, buenas noches para ustedes y para los que siempre nos sintonizan a esta hora. Es un gusto enorme estar con ustedes en Camino a la Casa Blanca. Gracias por acompañarnos. Una carrera sumamente reñida a cinco días de las elecciones presidenciales. Tanto Donald Trump como Kamala Harris tienen la posibilidad de llegar a la Casa Blanca. De acuerdo con las encuestas más recientes, la carrera se encuentra sumamente reñida. Una Harris supera a Trump por 1.4 puntos con un 48.1% de la preferencia frente a un 46.7% por lo que el destino del país podría decidirse por los votantes en un solo estado clave. Actualmente los candidatos luchan por hacerse de los votos de esos siete estados péndulo como lo es Pensilvania, Michigan, Winconsie, Arizona, Nevada, Carolina del Norte y Georgia. Veamos las noticias más resaltantes del día. La campaña Harris busca mermar la controversia en torno a los recientes comentarios del presidente Joe Biden. Les recuerdo lo que dijo Biden. El otro día un orador dijo en su mítin que Puerto Rico era una isla flotante de basura. Bueno, déjenme decirles algo. Los puertorriqueños que conozco en mi estado natal Delaware son gente buena, decente y honorable. La única basura que veo flotando por ahí son sus partidarios. Su demonización de los latinos es inconcebible y anti estadounidense. Harris también pidió a los estadounidenses que dejen de señalarse unos a otros. Sin embargo, con la polémica del video Biden, Trump aprovechó en un evento de Winconsie de abordar un vehículo que recogía basura solo para llamar la atención sobre los dichos de Biden. Por otra parte, Nicky Jam le retira su apoyo a Trump. Veamos lo que dijo. Mi gente, normalmente yo no soy una persona de contestar este tipo de cosas en las cámaras. Pues en mis redes sociales me refiero, en una entrevista así. La razón por la cual yo apoyé a Donald Trump era porque yo pensé que era lo mejor para la economía en los Estados Unidos, donde viven muchos latinos, vivimos muchos latinos, me incluyo, muchos inmigrantes que están sufriendo por la economía y él siendo negociante pensé que era el mejor movimiento. Nunca en mi vida pensé que un mes después iba a venir un comediante a criticar a mi país y hablar mal de mi país. Y por ende, renuncio a cualquier apoyo a Donald Trump y me echo a los lados a cualquier situación política. Puerto Rico se respeta. Nicky Jam. Escuchábamos palabras de Nicky Jam, el cual él tuvo la oportunidad de publicar en todas sus redes sociales. Pero ahora les pregunto, ¿se imaginan a un republicano pidiendo votar por un demócrata? Bueno, esto está pasando en los Estados Unidos y específicamente pasó con Arnold Schwarzenegger. El actor y antiguo gobernador de California y republicano de toda la vida, anunció que votará por Kamala Harris y Tim Walz, uniéndose así a la creciente lista de miembros del partido republicano que se oponen a una segunda presidencia de Donald Trump. Arnold Schwarzenegger dijo, Siempre seré americano antes que republicano. Es lo que explicó al justificar su decisión, diciendo un republicano de toda la vida votar por una demócrata. Dijo que Donald Trump acá se puso el traje de Terminator, un candidato que no respetará tu voto a menos que sea para él. Un candidato a que enviará a sus seguidores a asaltar el Capitolio y que no resolverá nuestros problemas. Es lo que dijo el actor de Terminator, que justamente atacó de esa manera a Donald Trump. Ahora bien, las elecciones son el 5 de noviembre y usted se estará preguntando cuándo se van a saber los resultados. 244 millones de personas tienen derecho a voto en Estados Unidos, en las que además de decidir el futuro del presidente, se renovará la Cámara de Representantes y en su totalidad a una tercera parte del Senado, debido a que en Estados Unidos no se elige al presidente con base en el voto popular, sino que se tiene un sistema diferente, no es posible saber de inmediato quién será el ganador. No obstante, se espera que en los comicios del 2024, el triunfador se dé a conocer antes en comparación a las elecciones pasadas, una de las razones por las cuales no siempre es posible determinar al ganador de la presidencia, horas después de que las casillas sean cerradas el próximo 5 de noviembre, se debe a que muchos votantes ya han emitido su decisión a través del correo. Sin embargo, se hacen proyecciones que no serán el resultado oficial, ya que cada estado continuará el recuento de voto popular los días siguientes. Los especialistas afirman que podrían pasar días hasta conocer al ganador, como ocurrió en el 2020, pues el recuento de votos por correo lleva tiempo. 60 millones de personas han votado de manera anticipada, la carrera sigue muy ajustada y los ojos del mundo siguen puestos sobre los Estados Unidos. ¿Quién ganará? Todo está cada vez más difícil de predecir. Usted puede compartir sus comentarios y opiniones a través de nuestras redes sociales. La invitación es para que estén atentos a nuestra próxima entrega en Camino a la Casa Blanca. Vuelvo con ustedes, Néstor, Nelsi. Mire, voy a traer a colación también una declaración que hizo Donald Trump al referirse a lo que había dicho este comediante. Creo que fue un error haber invitado a este comediante a hablar. Dijo, yo quiero a Puerto Rico y Puerto Rico me ama a mí. Eso fue lo que dijo Donald Trump. Sí, él está buscando defenderse y tratar de echar a un lado el comentario de este comediante. Él lo dijo en un meeting el día lunes y el martes lo volvió a ratificar de esta semana, donde aseguraba que era mejor que no hubiese asistido. Pero pasó y Kamala Harris se ha apoderado del comentario de este cómico para fortalecer su campaña porque en última instancia están buscando de agarrar todos los votos de los indecisos en los estados clave. Sin embargo, no la tiene fácil debido a que, bueno, como acabas de presentar, dos influenciadores, Nicky Jam y Schwarzenegger, digamos, haciendo como ese llamado al voto en contra de Donald Trump, eso indica que no la va a tener fácil, ¿no? Y sobre todo cuando, como dijeran en el término hípico, ya están en la recta final, ¿no? Y súper interesante lo que dices también, Mille, cuando hablas de los resultados, ¿no? A pesar de que ya se conoce, si se quiere, la decisión, el veredicto de 60 millones de personas que ya se han expresado vía correo, pero falta muchísimo y la decisión final será no del voto popular, sino de los colegios electorales. Es como decir que sí, estamos como en la recta final, pero a la vez en el aparato, en el punto de partida allí, utilizando el mismo término hípico. Como tú dices, habrá que esperar. Yo le agregaría también, hay mucha tela todavía que cortar. Hay mucha tela que cortar, Néstor, tal cual como tú lo dices, pero ambos candidatos están usando todas sus estrategias en la recta final para las elecciones presidenciales de la Casa Blanca. De hecho, durante estos días, ellos van a estar viajando, ambos prácticamente se van a estar persiguiendo hacia el oeste de los Estados Unidos y también siguen buscando apoyo de figuras importantes en las redes sociales porque estas personas tienen un peso importante a nivel de influencia, no solo en el voto latino, sino también en personas que lo siguen en ese país.